Es Ah, perro, por favor Emociones Emociones Emociones, por si habéis un distraído de la ranca Check, check, check 4, 4 Emociones 3, sí Arranca más, ya más Vamos gente, dale, dale, dale Dj Ben En 3, 2, 1 Entro así en la base, vengo, te penetro Me concentro, tiro el centro Y siempre va gol de cabeza Si ganarte a vos a mí Se me hace una simpleza Y contra mí tu emoción Vaya fui pura tristeza Si, princesa Me tiraste el lujo en la cara ¿Qué te pensás que no me paro de mano Contra vos y todo sufrada? Pudieras que la vas a pudrir acá nomás ¿Qué te pensás que no te voy a pelear? No vas a sentir los sentimientos Pero vas a sentir mi puño directo Y sé que vas a quebrar Y es así Entra el skin Con manos vas a ganar En el fin Lo hago así Y sé que vas a copiar Mi skin Es así Siempre suena original Son skin Que no sale ni ahí Se va re mal Emociones Suelto Mis emociones siempre son de amor Cuando veo a la guacha que amo Y cuando sueno el hip hop hardcore Suena así Entro otra vez Y aunque a vos te duela Tu emoción va a ver Como si se murió tu abuela Si hablas de mi abuela No lo vuelvas a tocar Porque para mí Mi vida es tan sagrada Así que la próxima vez Lo tenés que pensar Antes de hablar Me toca contra el skin Un crimen que será Si va a resolver Y más de emociones Voy a hacer sentir No me mires acá No me vengas a sobrar Arrogante de mierda No me corras Porque a este puto afuera Si lo voy a buscar Hasta donde va a descender Yo de la seguridad No me hablé Falta de respeto Tenés acá Arrogante de mierda Se habla mucho Y yo solo me escucho Yo solo me escucho Te vas al mar Viene con la saca Del Paris Saint Germain Como Neymar Habla mucho Pero ni jugar No haces una mierda acá Te requedas muy atrás Se ríe porque emociones Te empecé a causar felicidad Me escuchás Sabes que entro en el track Y tu carganta Con mi tractela Voy a requebrar Tiempo 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 Buena vuelta Jorge Sis Esa Tengo Tengo Tiempo Tiempo Y agua Tiempo Tiempo Porque afuera vas a morir Así que no quieras hablar Me quieres buscar afuera No se la paga con las rimas Te arrimas a mi Tomate la de acá No me mire sobrante Arroganse de mierda Te voy a matar Compa Lo hago tranqui Si siempre te vota tu compa Así que tómatela de acá Cualquiera puede ganar Tu compa en el jurado Está Yo voto por la gente Que me vino a votar Y por eso yo juro Te la voy a ganar Tomate la de acá No sirve una mierda Vos sos solo una perpleja Y te voy a matar Llego tu hora de infusión Vas a morir a la cara Te ganas de tu rapano Te pensás que no te cago a palo Entro en el ritmo Y corta Yo te gano Sabes que pasa Que no tenés muerte Yo soy la muerte Y mi puño es un regalo Llévalo Si, si Vos llévalo Llévalo en el bolsillo Yo, yo te cago a palo Llevas mis puños Los llevas de regalo Pero si, si vas mi estilo No te pesa Es pesado No alcanzas tu espalda Compa Te le guarda Que llegó tu hora De la muerte Con mis letras Y mis barras Esto te interpreta Tus rimas no son concretas Ni las completas Última Así Vengo acá Y este que es playa Que me va a pegar Copa No ganas Ni una batalla ¿Quién te conoce? Guacho Este que es playa Milite por la medalla Pero morir por falsa galla ¡Tiempo! Decisión de jurado A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Pasa Cris! ¡Pasa Cris! Un buen serrido para Sirius Gracias gente Aplausos chéve para los dos Dale que se escuchen ¡Pasa Cris!